Hola amigos de Canal 28 Televisión Inteligente, el día de hoy nos encontramos en la inauguración de una nueva sucursal de Johnstown Ramblin Park. Una nueva alternativa que tenemos todos los regios para venir a divertirnos, ¿verdad Luisa? Así es, si quieres venir a divertirte, a hacer ejercicio o simplemente pasar un rato agradable en compañía de tus hijos o de tus amigos, esta es una muy buena opción. Así que los invitamos a que si quieren conocer más de este concepto, no se pierdan la siguiente información. Jumpster Ramblin Park es un parque de trampolines profesionales que ofrece una actividad recreativa sana, divertida y segura para todas las edades y géneros, con ambientación única en diseño urbano, limpio y moderno. La práctica de Jumpster es considerada como una alternativa de acondicionamiento físico, tiene grandes beneficios para la salud, entre los cuales se encuentran La tonificación muscular, mejora la densidad ósea, salud cardiovascular, coordinación y agilidad. Un estudio de la NASA afirma que 10 minutos de salta de un trampolín es un mejor ejercicio cardiovascular que 30 minutos trotando. Cuenta con servicios especializados a diferentes áreas de interés y dirigidas para públicos de todas las edades, como Slam Attack, Fireball, la pared, la arena, la bolsa, Mini Jumpster. La misión es ofrecer entretenimiento. En el 2014 salió la idea, la encontramos por ahí en un concepto que era un parque de trampolines en otro país. Este parque lleva casi 3 años estructurándose, desarrollándose, construyéndose, paso a paso, ladrillo a ladrillo, cosa que hoy es capaz de inaugurar su segundo espectacular parque en la ciudad de Monterrey. De aquí al mundo, de Monterrey al mundo. Y nos llamó bastante la atención porque no había nada similar y creímos que el concepto estaba tan padre porque no solo ofrecía entretenimiento, sino era una mezcla entre entretenimiento y actividades físicas. Desde la plaza Park Point que encumbre ese lead, quinto sector, informó para Canal 28 Televisión Inteligente, Luisa Padilla y Francisco Garza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!